En la iglesia fuego nuevo, el fuego lo encendía En la iglesia fuego nuevo, allá en Sinto Madero El fuego comenzaba, comenzaba de culto El fuego comenzaba, comenzaba de culto Y el pastor Raúl, Raúl Chavira Y el pastor Raúl, Raúl Chavira Lleno de gozo se mostraba Lleno de amor se mostraba El hermano Omar y la hermana Lupita Danzaban con poder, con poder de lo alto El hermano Crispín no dejaba de danzar Y el hermano José Luis y el hermano Porfirio Junto con los hermanos Laureano y Sabino Con fuego brincaban, con fuego brincaban Con fuego brincaban, con fuego brincaban Y esto allá en Ciudad Madero En el Tolborín, en la calle 13 La iglesia fuego nuevo, con fuego de lo alto Hermano Marcos, que desde el río Bravo El hermano Marcos, que desde el río Bravo Se venía danzando, se venía danzando Se venía danzando A la iglesia fuego, fuego nuevo Fuego nuevo, fuego nuevo Fuego nuevo, fuego nuevo El hermanito Efraín, el hermanito Crispín El hermanito Efraín, el hermanito Crispín El hermanitoCD El hermanito Jorge, el hermanito José Ganzaban al Señor, gober Ganzaban al Señor, ganzaban al Señor Ganzaban al Señor al ritmo del grupo Fuego pentecostés Al ritmo del grupo Fuego pentecostés De repente al piso, cayeron las hermanas, de repente al piso, cayeron las hermanas Era la hermana Toñita, Rosita y Coralito, de la hermana Rosita, Toñita y Coralito Y también la hermana, la hermana Lidia, Lidia Chavira También la izaba, y la hermana Lidia, Lidia Chavira Danzaba con fuego, con fuego ya danzaba, danzaba con fuego, danzaba ya con fuego Y la hermana Esperanza, empezaron a alabar, empezaron a gritar, empezaron a alabar, empezaron a gritar Al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, la hermana Petra y la hermana Dulce Danzaban con emoción, danzaban con emoción, danzaban con emoción El pastor Raúl Chavira, agradecía al Señor Que todas las ovejitas danzaban con amor Que todas las ovejitas danzaban con amor Y el grupo Juego, Juego Pentez tocaba Y el grupo Juego, Juego Pentez tocaba Y la hermana Pati Cobo, también danzaba Y la hermana Sochi, Sochi y Flor Y la pastora Juanita, Juanita Flores Ventura Y la pastora Lupita, Lupita Zamora Danzaban con amor, danzaban con amor Danzaban con amor, danzaban con amor Es el ritmo de Fuego Pentecostés Y la hermana Pati Cobo, también danzaban con amor Y la hermana Pati Cobo, también danzaban con amor Y la hermana Pati Cobo, también danzaban con amor Y la hermana Pati Cobo, también danzaban con amor